You know what it is. Camilo Tumbao, Casero Luz. Representing. Saludos pa' mi mente. All right. Este es para disco, pa' la gente que le gusta bailar y go, yeah. ¡Hil him up! Oye, lo sexy lady. Tú tienes esa cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. Te la llenó de lo sexy lady. Tú tienes esa cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. Here we come again en el mando. Somos los caseros de nuevo sonando. Para que la pista se vaya llenando. Gócense la vaina, váyanse pegando. Esto es pa' que bailes como te provoque. Porque tú estás más dura que una pared de bloque. Tú eres la que hace que en la calle la gente choque. Ey, girl. No hagas que me equivoque. No hagas que me socoque. One more time. Los caseros con tumbao le metemos hype. Pa' que todas las mamitas se sientan all right. Keeping it tight. Dancing all night. This is that time. Oye lo sexy lady. Tú tienes esa cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. Here we come. Oye lo sexy lady. Tú tienes esa cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. Here we come. Here we come. Yeah. You know what it is. Just a few minutes. Te quedé. Te quedé. Tienes la cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. There we go. Oye lo sexy lady. Tú tienes esa cosita que me pone crazy. I like the way you look when you shake it, shake it. Tú tienes medicina que a mí me fascina. Yeah, you know what it is, Cacero Luz, Camilo Tumba represented, pa' to'a la gente.